Menuda la que se ha liado con Alejandro Valverde en la quebrantahuesos. Ayer cuando terminé la prueba, me fui al hotel y me pongo a leer noticias Valverde, bate el récord de la marcha, quebrantahuesos... Me pongo a leer comentarios y me quedé alucinando. Valverde siempre ha sido un corredor, un ciclista súper querido y de repente, porque en una marcha cicloturista la revienta intentando hacer el récord de la prueba que lo hizo, la gente empieza a criticarle, como ¿qué hace ese corredor ahí? Debería estar acompañando a la gente. ¿Por qué? Valverde siempre ha sido un ciclista súper competitivo. Hasta el último día de su carrera deportiva como profesional ha sido muy competitivo. Incluso en las grupetas, si lo conocéis, es súper competitivo. Quiere llegar siempre al primero. Y es totalmente respetable. Cada uno llevamos un objetivo diferente en la quebrantahuesos, unos terminar pasándonoslo bien, otros terminar dentro de un tiempo. Incluso mi compañero intentó hacer el récord suyo personal. Y es totalmente respetable lo que quiere hacer cada uno dentro de la prueba. Yo la verdad que todavía sigo en shock de leer todos los comentarios negativos sobre Valverde. Dentro de la carrera todo el mundo íbamos como lo admiramos. Y íbamos pensando, bueno, yo estoy todavía aquí en Mariblan, Valverde seguro que habrá llegado ya. Y no sé, después me quedé totalmente en shock. No sé, ¿qué opináis vosotros? Saludos.